No puedo daré la estima. La segunda es la estima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Belga marido este equipo está bueno! ¡Está bueno! ¡Gaz acercándose! ¡Gracias! 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 ¡Bli! ¡Marico, este rifle, marico, eh! ¡Aaah! ¿Cuál es, marico? Ni me acuerdo. ¡Gracias! ¡Bli! ¡Contacto visual! Soldado enemigo acercándose. UAB enemigo arriba. Seguimos. ¡Gracias! ¡Entrega de armamento! ¡Se dirige hacia allá! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. ¡Gracias! 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 No hay trabajo por hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!